¡Felicitaciones desde Acodeco Panamá hasta Ecuador a la Superintendencia de Control del Poder de Mercado, a su Superintendente Danilo Silva y a su equipo de colaboradores por haberse sometido al examen Interpares de Derecho y Política de Competencia. Siempre hay un espacio para la mejora continua y el hecho de participar en esta prueba demuestra el compromiso de su agencia. Esperamos puedan implementar las recomendaciones surgidas del informe final que sabemos contribuirán al mejoramiento de su sistema económico y al bienestar de los consumidores. Agradecemos a los organismos internacionales OCDE, Banco Interamericano de Desarrollo, por hacernos partícipes de esta actividad y finalmente un saludo especial a nuestros colegas de las agencias examinadoras.